ahora me salió un cartel ahí que dice que si el vídeo que cosa es eso caballero alguien me puede decir que es que si el vídeo no puede continuar que cosa es eso porque facebook hace eso porque yo no leo no le llevo mucha mucha puya esto yo va a ser señor ruiz saludos mi hermano oye caballero no sé qué fue lo que pasó la otra directa que estaba haciendo ahora mismo salió un cartel ahí que me decía que el vídeo no podía ya que no que se jodió todo no sé por qué pasa es si alguien que si alguien de los que está ahí sabe qué cosa es por favor ponlo ahí para yo llevarle puya a esto porque yo estoy embarcado en esto yo nunca o sea yo he hecho un par de directas dos o tres veces nada más pero ya lo único que hace es apretar ahí y se transmitir en más nada estaba diciendo para el que entró en la directa no sabe de lo que estoy hablando estoy hablando de un problema que hay en las redes sociales con un muchacho que se llama el rival ese muchacho tiene un tema que ha fichurado con varias gente entre esa gente está david calzado y su charanga habanera y calzado y su charanga habanera tuvo la frescura la falta de respeto de robarle el tema al chiquito ahora le pregunto por qué tiene que hacer eso men tú sabes por qué estoy hablando de esto porque me duele porque a mí me pasó yo voy a hacer mi historia aquí ahora a mí me pasó con con gente conocida gente famosa que ustedes conocen gente de mi barrio a mí me pasó y tuvo que mira que meterme la lengua donde no me alzó porque cada vez que me giraban en cuba eso fue en cuba para algún lugar me peloteaban para aquí me peloteaban para allá y nunca había una solución entiende si hubiera si hubiera pasado aquí en eeuu y yo viviendo en eeuu ahí en mambo hubiera sido diferente este chamaco está en españa ahora entonces en españa existe la esgae la esgae es una institución que protege las obras musicales de los artistas internacionalmente y le dicen al chamaco que ese tema no es él que ese tema lo registró david calzado ahora porque david tiene que hacer eso y entonces yo en la otra directa que estaba diciendo dije más cosas sobre esto me entiende porque ahí tiene que hacer eso que necesidad tiene hacer eso usted tiene un nombre usted tiene un prestigio para que usted cae en esas pequeñezas por una canción por una canción cuántas canciones uno puede hacer con mi gente por ahí que te van a mantener en tu nivel donde tú quieres estar porque david como mismo hay una cosa digo que es inteligente bastante inteligente mapa para mí más inteligente que todos los más timberos porque canta timba pero él también se mete en el reggaetón y él colabora por aquí colabora por allá por estar por estar siempre de estar ahí marcando ahí en toda la generación ahí boom 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 bajando ahora para que tú tienes que robarle el tema ese chiquito mijo para que tú tienes que hacer eso que estás demostrando con eso sale chiquito por haciéndote una directa echando pila cantándote las 40 coño se le debería dar pena a ti a todos los que cantan contigo también entiende por eso estaba diciendo ahorita por eso chocolate tiene que ponerle el dedo bien y por eso la gente tiene que ponerle el dedo bien y decir todas las cosas que dicen de ellos porque tiene un jefe ahí que no se va a respetar y si es jefe así que queda para los integrantes del grupo del grupo si no te respetan a ti que eres jefe van a respetar a los demás por eso le tienen puesto mil mil nombretes y la charanga patera y beyonce y no sé qué más porque no se dan a respetar caballeros no se dan a respetar y no es la primera vez que david mete un pase eso cada vez que se escapa un un reggaetonero que está que está pegado ahí va david a hacer featuring con esa gente para darse el punto ok eso está bien eso está perfecto eso eso es válido pero ya robar el tema este por el dog y decir que ese tema es tuyo y inscribirlo boom 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 que tú sabes que después que tú lo inscribes ojalá que ese chamaco tenga el tema ese registrado en una institución en una institución pingúa ojalá para que tú veas el clase de problema que se va a meterle entonces yo pasé por algo parecido a lo que pasó a él en cuba me entiende mira yo conozco al alesander gente zona hace hace años cuando él no pensaba cantar ya conocía alesander alesander a camelito lo conocía de vista de lejos él iba a mi edificio porque en mi edificio había un chamaco que estaban los camelitos que se dio a y él me decía que él me veía a mí que se dio está en el lío de la moña y la música americana y eso él no él siempre fue repartelos y esas cosas y así fue que nos conocimos después yo empecé primero que él en la música que se dio a el ecuador del mundo de dijo las evitas y todas esas cosas y se metió en pingaos de la misma zona que se dio bueno para no ser el cuento muy largo nos conocemos hace años un día estoy yo ya cuando alesander es famoso ya alesander es famoso ya alesander ya ha hecho official con no sé quién con no sé quién más viajamos a cuántos países yo estaba con mi proyecto cubaniche en la gente a la mar y las amistades mías saben que estoy hablando cubaniche que venía muy bien ese proyecto habíamos colaborado con el chacal habíamos colaborado con mani al cia a los que le estoy eternamente agradecido porque gracias a eso estoy en este país entiende gracias a eso que hicimos estoy en este país y yo venía avanzando ahí poquito a poquito metiendo el cuerpo y un día estoy en el barrio mío con el que cantaba conmigo y nos metimos el que es a la mar sabe donde queda la piscina o limar y nos metimos la piscina o limar lugar donde yo no frecuentaba ahí pero ese día fui y me meto ahí con él ahí ya que se va en la joder cuando llego a mi casa dice mi mi hermana mi hermana emocionadísima mi hermana super sire oye tú sabes quién estuvo por ahí buscándote no sé qué más y qué pasó quién estuvo por aquí y yo no más que el yalson no qué pasó alexander de gente zona estuvo por aquí coño eso como que me sorprendió porque nosotros tenemos usada nos respetamos uno al otro nunca hemos tenido un chisme hombre de bueno yo con él nunca tenía un chisme hombre de y pero si me sorprendió que él fuera a mi casa ya tenía su dipeta negra ya estaba en el top en cuba yo estaba luchando todavía y se aparece en mi casa se pueden imaginar todos los vecinos a tu sábado y yo ando tú lo conoces van y pero vean acá pero ese cabrón alexander vivía ahí alexander pasaba todos los días por aquí por esta cuadra aquí caminando en chancleta con su camiseta chicago por eso le decían alexander chicago él vivía ahí en ese en ese edificio que usted ven ahí ahí vivía alexander pero bueno aquel tiempo como no era nadie quien le iba a hacer caso entonces los vecinos tú sabes yo diciéndole cabrón alexander hace años alexander ha venido aquí hasta mi casa y todo ah pero bueno ya tú sabes cuando uno es famoso todo cambia y yo decía coño qué raro que alexander vino aquí no nunca entendí esas partes porque si yo yo sé que tenemos una talla oye hola oye chapa que se va a jugar pero de ahí a ir de ahí a ir a mi casa ya son los 20 pesos eso siempre se me quedó en la cabeza yo coño que raro estaba eso que se vea bueno pasó el tiempo pasó pasó el tiempo y pasó pasó el tiempo y pasó pasó el tiempo y pasó un día me entero que gente zona va a tocar en la avenida de los cocos en la plaza áfrica que fue famoso día ese no sé si alguna gente se recordará por ahí que fue el famoso día ese que tiraron botella policía tirando tiros bueno fíjate si fue tan 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 desastroso lo que pasó ahí que eso salió en el periódico como a como a los dos a los tres días salió eso en el periódico de lo que se formó ahí pues alexander ahí se viró bajo a uno que estaba en el público y le digo un tipo que parece que estaba tú sabes problemático en el público y alexander en alamar lo conoce todo el mundo y alexander conoce mucha gente también y parece que alexander lo conocía y le dijo oye tú desde el publicito amarillo tú sabes quién soy yo tú sabes quién soy yo y le dijo nando suelta le dijo suelta lo que sabes suelta el tema el tema del animal guapa papá papá ya se pueden imaginar cómo se puso eso el chamaco parece que se acompleó y las botellas empezaron a volar para arriba fuá 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 lo que se formó fue el carajo la gente cayéndose en el piso la gente uno pasando por arriba del otro no 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 candela fue eso ese día yo no fui porque ese día yo estaba con mi mujer y mi hijo que había movido a a con y ayla mi hijo estaba chirriquitico me acuerdo que ese día nosotros veníamos y ya me dijo papi si quieres bájate ahí que yo sé que a ti te gusta eso y le dije no 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 vamos para la casa que esto se va a calentarle aquí como un efecto lo que se formó fue la era de las alasias bueno ya no fui aquí para mi casa mi familia tranquilito ahí al otro día me entero desde el desastre que se armó me encuentro el que cantaba conmigo vamos a ser un par ahí ok vamos a ser un par ahí para que entiendan el cuento ya me encuentro que cantaba conmigo ok vamos a ser un par ahí boom el grupo mío teníamos varios temas pero entre los temas que teníamos teníamos uno que era la bala como decimos todos los músicos la bala de nosotros con la que cerramos con la que calentamos se llamaba la silicona volvemos a retomar el tema cuando el socio mío que cantaba conmigo me dice oye tú sabes que ahí yo fui para allá que se lleva siéntate para que no te caiga le hacía lo que se formó fue no 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 eso no no es eso siéntate 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 para que no te caiga siéntate a ser que pasó tú sabes el tema nuevo que va a sacar el sander como se llama no adivina que no sé hacerle no tengo idea la silicona le como la silicona me digo no hacerle que casualidad me como es la silicona me dice no 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 pero eso no es que la cosa ahora sí siéntate para que no te caiga para atrás los coros de las de su tema son parecidos de nosotros le dije que qué qué pasa uno se frustra porque uno está luchando ya le sale tiene un nombre sale el tema de nosotros por ahí al sander pone o sea saca gente de zona saca ese tema y lo quemen la radio que fue lo que pasó después fue eso mismo fue lo que pasó lo quemen la radio que se ve todo a cuba del mundo entero lo conoce y vienen estos negritos a sacar su tema viene la gente atrás si ustedes son los copiadores la silicona igual que gente de zona y la historia no fue así la historia fue totalmente al revés qué pasó y como decían le digo yo al socio en acaso y como decían los coros no los coros decían algo así y de verdad que tenían que ver con el cuero de que casualidad hacerle porque no lo sacó todo grupo esto que está luchando igual que nosotros porque no porque tiene que ser un grupo famoso de aquí de mi zona porque la misma temática coño pero qué casualidad ok nos frustramos nos frustramos vivimos así unos cuantos meses frustrados y con temor a cantar el tema porque ya sabemos que el sander bueno para qué vivíamos nosotros para oír la radio a ver si el sander ya sacado el tema hasta un buen día que lo escucho en la radio cuando lo escucho digo el tema armónicamente no tiene nada que ver con el de nosotros eh la temática es la misma los coros ni melodía de nada tenía que ver lo que sí más o menos lo que decían tenía que ver y yo cajero pero será posible esto men y no puedo creer que esto no esté pasando a nosotros bueno seguimos frustrados seguimos viviendo con esa frustración seguimos cantando en lugares por ahí seguimos cantando el tema con miedo y a que saliera un payaso por ahí y nos gritara oye plagiadores o de copiadores entonces se calentara eso porque soy calentador yo soy tranquilo pero me caliento de bien bueno gracias a dios nunca pasó eso pero qué pasa hay un personaje muy allegado a gente de zona que no voy a decir el nombre para no comprometerlo a él que era fanático al grupo mío y a ese personaje nosotros siempre lo entrábamos los conciertos de nosotros lo teníamos en la lista de los invitados vamos a subir el aire voy a ver el sol está lo teníamos en la lista de los invitados y ese tipo ese chamaco coño nos cogió tremendo cariño nosotros le cogimos tremendo cariño ya formaba parte del clancito de nosotros o sea y un día el chamaco nos dicen caballero tengo que hablar con usted y decirle una cosa acuérdense que el chamaco es un chamaco que es una gente muy allegada a gente de zona dice caballero tengo que decirle a usted ustedes ah porque el chamaco cuando al principio el chamaco iba a las peñas nosotros y un día nosotros fuimos con una de eso de llena de discos y empezamos a regalar discos a regalar discos y a él le dimos un disco de nosotros y bueno el chamaco nos dice caballero yo tengo que decirle a usted hola mi hermano chapila ustedes acuérdense el disco que ustedes me regalaron a mí no seré claro mi hermano coño con tremendo cariño coño y yo siempre eternamente agradecido porque verdad yo soy fanato de usted a mí me encantan los temas de ustedes que se va pero yo pensé que era eso y dice no 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 pero eso no es lo que yo quiero decirle yo me hablo con usted porque yo le cogí tremendo cariño y eso yo que ustedes son un chamaco sabroso que no están en nada porque nosotros no estábamos en chisme ni en brete bueno le voy a hacer el cuento yo un día estaba en esa casa trabajando y llega Alexander y en el mismo momento que el mismo momento que llega Alexander él estaba escuchando el tema la silicona este chamaco estaba escuchando el tema la silicona y dice que Alexander le dijo hey hacerle quienes son esa gente así reacciona la gente cuando escuchan algo bueno o sea la gente que está a ese nivel que escucha algo bueno así paga coño si ese es mi estilo quienes son esa gente que están echando la de madre arriba cuando aquello se usaba mucho el timbatón y el chamaco le dice hacer ese Juan Cubaniche Juan Otoniel Limonada cuando aquello estaba Limonada Limonada estaba con nosotros él me conoce a mí conocía también a Limonada pero no conocía a Otoniel Otoniel lo conocí después y él le dice al chamaco coño se le préstame el disco ese y el chamaco se lo da que le va a decir que no se lo da porque él había tenido también una pila de acciones con él y yo coño ya el cuento no lo está haciendo el chamaco a nosotros métase en el drama que el chamaco me está haciendo ese cuento a mí a nosotros y dice él más nunca vi el disco hacer eso lo digo cuando este chamaco nos dice eso ahí es cuando el rompecabezas a mí empieza a armarse y empiezo a armar el rompecabezas espérate boom ah espérate un momento ¿cuándo fue eso? ¿en qué fecha? mirando las fechas que se dio ah espérate espérate primero él pasó por aquí cogió el disco después eso fue que pasó el concierto no después eso fue que fue a mi casa y después de mi casa fue que pasó el concierto y empezó a armar el rompecabezas boom 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 saca las matemáticas y todo me da la cuenta y yo espérate a hacer Alexander cuando fue a mi casa una cosa de la cual a mí me extrañaba mucho fue porque él quería hacer algo con esa canción le gustó no sé si era comprármela no sé si era hacer un featuring con nosotros no sé si era no sé algo quería hacerle con esa canción al yo no estar en la casa Alexander ese día se va se fue parece que eso le dio tiempo a pensar a él Alexander que es tronco de pillo ¿me entiendes? digo espérate voy a hacer una canción con la misma temática con tú sabes la misma zarosura timbatón que se yo y la canción es mía esas son cosas que pasan en esta historia de la música que la gente no se entera nunca la gente lo único que ve es cuando el artista sale con un tema bonito y se pega y yo que rico y fulano pegado pero no sabe toda la historia que hay atrás de eso ¿me entiendes? y eso nosotros lo sufrimos y nunca pudimos hacer nada después seguimos contando el tema y poco a poco lo fuimos eliminando lo fuimos eliminando porque ya el tema de Alexander lo ponían en toda la radio en todos lados entonces a donde quiero caer ¿por qué? ¿por qué hacen eso caballero? artistas ya artistas de nombre artistas con una carrera ya bastante bastante larga con un nombre bastante grande con un supuesto prestigio ¿por qué caen esas bajezas con los artistas? ¿por qué ahora David Calzado tiene que robarle el tema a ese chamaco? ¿usted no ven? esas cosas usted no las ven que pasan con los boricuas los boricuas ahora hay un boricuas yo que conocí a Farruko lo conocí yo conocí a Farruko en un pari en Nueva York Farruko le guardaron algo mío Farruko no más no me lo va a robar Farruko va a decir coño vamos a hacerlo como mismo le dijo Mar Anthony a Alexander coño mira mira que decencia mira que diferencia caballero Marc Anthony escuchó la gozadera y le digo agente zona ¿ustedes creen que yo pueda compartir ese tema con ustedes? ¿se dan cuenta de lo que estoy hablando? es la salabajeza del cubano la cochinada del cubano siempre estamos pasándonos uno por encima del otro yo estoy en esto yo estoy en la música porque me gusta la música yo no estoy en esto por lo que me rodea lo que me rodea a mí el mundo que me rodea a mí no sirve el mundo que me rodea a mí es mierda tal vez por eso es que yo no llegaba más lejos porque yo estaba en lugares y con personajes y con cosas pero he visto cosas que me solucionan y yo no soy sucio yo no caigo en bajeza yo no le paso por arriba a nadie ni espera te voy a tumbar hermana que yo tengo porque este hermana que me encontré me dijo que me ofrecía más y yo tengo mi ética yo fui un tipo criado con ética y principio yo no tengo nada que ver con todos los cochinos estos todos son unos puercos y todos son unos cochinos si yo empiezo a hablar aquí a hacerles más cuentas a ustedes ya no trabajo yo estoy aquí parqueado en mi pincha en una de mis pinchas tengo dos pinchas sí porque yo soy artista pero vivo en Estados Unidos yo no estoy pegado ¿me entiendes? y yo he hecho mis cosas y me conocen una pila de gente ya le estoy hablando a la Isla no me conoce me conocen micha todo el mundo me conoce pero yo si trabajo y pago billes yo si no tengo miedo yo trabajo y pago billes lo que no hacen ellos ustedes saben lo que hacen ellos como tienen un nombrecito como vienen con un nombrecito de Cuba yo no trabajo en este país porque yo soy una figura yo soy una figura pública no tienen ni este puto medio no tienen ni este puto medio y prefieren estar viviendo en casa de la gente escondido en la red social inflando no que si mira el carro que tengo mentira ese es el carro del socito de él el carro que tengo mira mi casa la piscina la piscina del socito de él también ¿me entiendes? entonces la gente como no sabe yo tú viste como está fulano fulano está pegado mentira caballero las redes sociales es lo mismo que el papel aguanta todo lo que le ponga estoy diciendo para que aprendan y no se crean todo lo que le pongan ahí así andan una pila una pila de ellos andan en Miami así escondidos porque pegaron un tema y fueron famosos ahora están apagadísimos pero tú los ves ahí pasando tremenda hambre pero no son capaces de decir coño buscame una pichita para echame mi carrito rico para insertarse en la sociedad no, no, no vienen con la ilusión esa aquí ninguno ninguno va a hacer nada aquí aquí ya los que iban a hacer lo hicieron gente de zona Jacob en michas formando lo suyo por ahí hay una pila por ahí para allá que no van a hacer nada tú sabes por qué no van a hacer nada una por el tipo de personas que son sucias y bajas y otra porque ya los que pasaron por adelante le llenaron el camino de bombas el caminito completo aparte las bombas las bombas se las ponen ustedes mismos por lo cochino que son y por todas las cosas que ponen en las redes sociales y todas las cosas que se ven y toda la tirante que hay en las redes sociales y toda la cochina que hay en las redes sociales ¿me entiendes? no va a pasar nada con ustedes porque eso lo está viendo Farruko eso lo está viendo el otro lo está viendo el otro lo está viendo todos los famosos se lo ven y se ríen y se burlan de ustedes entonces ¿hasta cuándo caballero? coño venga un chamaco que tiene talento un chamaco que no es nadie que tiene talento y se acercan a él con malas intenciones a ver que le pueden chupar a ver para alumbrarme un poquito con la estrella de este chamaco el chamaco tiene estrella espérate para coger un poquito la estrella que esa estrella del chamaco está buena ¿me entiendes? que venga a hacer ojalá ojalá que ese chamaco coja la charanga habanera y la aparten dos con una demanda esa y tengan que soltar la paquetaza para que tú no lo haces más no es fácil hice la directa esta para que ustedes supieran un poquito de todas las cosas que pasan de todas las cosas que pasan por detrás de este mundo puerco y cochino que es la farándula asqueroso tú lo ves todo el videoclip ay que lindo los carros las mujeres pero atrás de todo eso hay una historia cadaveros asquerosa 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 en el 90% en el 90% siempre las historias son así 90% de las veces siempre las historias son así asquerosas tumba este para coger al otro sin mirar todo lo que pasaba con este y chisme y brete y cochinada es fácil no es fácil está el cubaneo bueno y el cubaneo malo no es fácil el cubaneo malo el cubaneo malo y no estoy haciendo esto ni para pegarme ni para formar brete por las redes sociales estoy haciendo todo para que la gente sepa y conozco un poquito más los 7 gatos que hay aquí viéndome conozco un poquito más de la historia esta y de todos los personajes estos que muchos son ídolos para ustedes y todo eso hay una pila que son unos troncos escalados que han llegado ahí arriba pisoteando cachando al que al que se le pone adelante sin valores sin principios sin nada entiende por lograr su objetivo cosa la cual yo nunca voy a hacer tranquilito aquí yo estoy en el mejor país del mundo yo lo único que le pido a la vida es salud más nada lo otro lo pongo yo no llego a ser famoso como gente de zona no me interesa yo estoy bien yo me siento bien yo me voy lo justo que yo quiera yo hago lo que me salga a mí ¿me entienden? me entienden si porque eso es para todos esos personajes que por ahí eh mira lo que está hablando el chamaco este y le van a mandar el videito mío la ratica cibernética esa que hay por ahí hibretera y chismosa y se lo van a mandar a Alexander o al otro a mí ¿qué me importa? toda esa gente me conocen a mí toda esa gente me conocen a mí bueno todos no la mayoría me conocen a mí y yo no tengo ni un signo yo cuando hablo contigo hablo contigo una sola vez cuando no entendiste voy y te busco ya y fin del tema nadie sabe si te soné la cara si me di un palazo nadie sabe nada o es que el anormal ese no sé si ustedes lo vieron un anormal que salió un anormal que salió ahí surdo en sí ese que es tremendo perro anormal surdo en sí lo voy a decir clarito para que lo entiendan y para que se lo digan surdo en sí yo saqué un tema que se llama pica pica ahí sé que lo sacó primero yo no sé quién lo sacó primero y después cogió a Adrián Fernández para eso Adrián Fernández cogió para eso Adrián Fernández tiene que hacer noticias en su canal para coger rating yo no sé si le pagaron yo no sé qué pasó yo sé que salió Adrián Fernández que eso está ahí búsquenlo ahí en YouTube no que si poniendo de sí este tamaño que si un legendario no me acuerdo qué fue la palabrita la palabrita que utilizó no sé qué más que si molesto porque si ahora el artista urbano que va en RCA sacó un tema igual que él que si que si que si plagio pero quién coño le dijo a la normal ese que los nombres son plagio tú sabes cuántos temas hay de gente famosa que se llaman iguales fíjate si son anormales son anormales lo que quieren es formar bretes y chismen las redes sociales fíjense hasta donde hay la anormalidad de todo la ratica cibernética esta que cuando te ven en vivo en directo ahí se hacen los locos y cogen por otro lugar yo estoy loco por encontrarme al penco ese en la calle al sur de en sí ese él a mí no me conoce me hizo como tres videos y yo riéndome y diciendo ¿está bien? ¿yo te trago? y hermana del mío diciéndome Carlos Carlos también diciendo lo cogemos tranquilo chico él no se va a escapar formó tremendo lío que si yo que si quien es falta de respeto tú no me conoces a mí tú estás loco mío ahora mismo puedo estar en una discoteca parado al lado tuyo y bajarte tremenda perra y a nada y usted no se da ni cuenta que él le dio usted está loco ¿cómo usted va a hacer eso? usted no sabe quién soy yo usted no sabe el historial mío usted no sabe de dónde yo vengo como usted sabe expresar así en las redes sociales así públicamente de una persona que usted no conoce tanto loco todos estos chamacos están faltas de ética faltas de todo Estados Unidos los tiene locos yo tranquillito haciendo concentrado mi música como siempre he estado y un día me mandan un video mira a este tipo hablando de ti como hablando de mí ustedes están confundidos conmigo oye quién es Iván R.C. aquí no eres tú si está mencionando a ti mi hermano y ahora me vele eso cuando veo eso me da esta risa y ahora este loco dónde salió hacer que si pica pica que si un plagio que plagio de qué señor coincidieron los nombres mi canción no tiene nada que ver con la tuya ni en melodía ni en letra ni en nada ni en nada hacer que la canción de ustedes es una en nada tiene que ver por eso la gente después cuando entro a los comentarios en YouTube le ofendían le faltaban el respeto no se pueden ganar el respeto de las personas cuando ellos no se van a respetar pero no hay no hay un día más lindo que uno tras otro yo sigo tranquilito aquí a mi aire a mi aire rico trabajando buscando mis balas tranquilo ayudando a mi familia tranquilo rodeado de las pocas gente que tengo súper positiva verdadera poquita tranquilo lejos de toda la cochambre esa asquerosa esa tranquilo aquí en Tampa a sus densidades si él tiene algún pica pica si él tiene algún pica pica por dentro si le pica algo que venga aquí a Tampa y que me busque hacer que yo estoy seguro que no lo va a hacer porque no tiene corazón todo el que forma eso en la red de soledad ninguno tiene corazón tranquilito aquí no lo vas a hacer no lo vas a hacer ojalá que te manden este video no lo vas a hacer ustedes son de la ustedes son de la generación de la nueva generación esa que todos son unas porquerías unas plastas de mierda así que no tienen ni valor ni de principio si tienen que tumbar al que viene contigo de 10 años lo tumban por tal de dejarle un escaloncito más ustedes son así este mundo para concluir este mundo de la farándula es algo serio algo serio en el sentido de algo asqueroso tú tienes que brear con cada cosa amén entonces lo más bonito si tú no eres igual que ellos es raro eres tú no serio no 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 yo siempre se lo voy a hermanos míos vamos a enfocarnos a seres en lo internacional los bienes el cubaneo malo ese hay cubano cubaneo bueno pero es es lo mínimo entiende y en este mundo de nosotros la farándula todo es casi casi el 95 el 90% todo es una cochinada una asquerosidad el carajo yo veo las cosas por aquí yo conozco a todo el mundo yo veo las cosas que la gente postea y lo que dice y como se manifiestan aquí y yo que si ustedes no los conocen pero yo si los conozco yo estoy mirando aquí diciendo será posible tanto descaro cabavero mira como engañan a la gente mira como engañan a la gente es fácil charanga banera charanga banera no porque los que cantan contigo no tienen culpa david calzado déjate descaro déjame hermano déjate descaro déjame no estés robando no tienes la costumbre de caerle arriba a los reggaetoneros que son los que están más pegados no le robes más temas a ningún artista men piensa con tu cabecita esa que tú tienes entiende sigue haciendo fishery tranquilito eso es válido eso es válido fishery con cualquier chamaquito fresco que tenga idea fresca coño porque eso es bueno para ti y es bueno para él porque se da tú sabes se dan un punto más contigo porque tú tienes un nombre pero no cae no cae en los descaros de eso no cae en los descaros de eso de caído con el rival ¿me entiendes? no cae en los descaros de eso ahora más alegro mucho que el rival te haya hecho la directa esa y te haya publicado así descarado por todas las redes sociales ahora eso mañana está saliendo por Arián Fernández por todos por todos los locos ¿me entiendes? par de que te digo a ti que son unos descarados entonces aquí yo no quiero decirle malas palabras porque yo me exploto rapidísimo clase de descarado son todos locos estos bueno cadaveros ya más o menos saben más o menos cómo se mueve la cochinaje la cochinaje es farándula esta seguimos al tío bye